Gritos en la noche Este es Andy Harris, buen marido, trabajador, hombre cabal Hoy Andy Harris tiene una pesadilla, pero lo malo es que está despierto La marioneta del odio Hemos quedado para desayunar Llego tarde por tu culpa No se puede estar tan sexy por la mañana Si me lo dices de esa manera, procuraré volver a casa lo antes posible Vale, yo también Señor, lo... Lo siento muchísimo No se preocupe, le pagaré la tintorería Yo he tenido la culpa ¡Aaah! 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 creo que te ha echado un maleficio que un maleficio me parece que te ha echado un mal de ojo una maldición tal vez por eso pierdo el tiempo contigo disculpe nos trae la cuenta no me vengas quejándote cuando empiece la decadencia de ciertas partes de tu cuerpo pague usted encaja joder qué le pasa qué te pasa a ti servir es un trabajo miserable y si alguna vez en tu vida lo hubieras hecho te habrías enterado te encuentras bien bien hasta luego adiós llegas tarde ya lo sé lo siento mucho has llegado tarde tres veces en dos años sí y no creo que sea excesivo sabes lo que nunca me ha gustado de tijaris que no tienes ética laboral eres vago chapucero y cuando te empeñas eres un estúpido sabes normalmente aprecio tus chistes pero hoy no me encuentro de humor y no me encuentro de humor discúlpete me has oído o debo añadir sordo a la lista espera no me contesté sería una pérdida de tiempo recoge tus cosas te marchas paja espera un momento que que ocurre he dicho que te largues estás despedido es que no me has oído Ahora no estamos Deja un mensaje después de la señal Hola, cariño Soy yo Supongo que no estás en casa Ha sido una mañana muy rara Voy a estar en casa mucho antes de lo que había pensado Así que... Bueno, ahora te veo Te quiero ¿A dónde coño cree que va? ¡Esto es una obra! ¿Creen que esas señales son para protegerme a mí? ¿O simplemente quiere suicidarse? Bueno, disculpe Daré la vuelta ¡Ayúdenme! ¡Socorro! Arreglamos las calles Las alcantarillas Mantenemos la puta ciudad entera para ingratos como tú Ahora voy a arreglarte las cuentas ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Oiga, gente Han intentado matarme Tranquilo Cálmese ¿Qué le pasa? Que esos tres obreros Han intentado matarme Sí, ¿y por qué motivo? ¿Cómo voy a saberlo yo? Yo solo estaba pasando por delante de ellos Y uno se dirigió a mí Y me limité a contestarle De pronto ese hombre me golpeó con una bala Y otro obrero me atacó con un pico No me cree Le digo la verdad Y el primero me agarró Y otro vino hacia mí Como una... No siga Con una radial Sí Sí, me habrían matado Si no hubiese logrado desconectar el cable con el pie Exacto Exacto ¿Cómo lo sabía? Cree que los policías somos analfabetos Es una escena de un libro ¿Un libro? ¿Un libro? ¿De qué habla? No, no, no es un libro Escúcheme Es lo que ha pasado Eso pasa En un libro Lo leí la semana pasada El último bestseller de William Price No me haga perder más el tiempo Escúcheme Estoy en peligro No vuelva usted a hacer eso Está bien Está bien De acuerdo De acuerdo Para Andrew Todo parecía ocurrir a cámara lenta La forma en que escupió sobre el girón de la camisa El giro de su bota Cuando pisó sobre la acera el trozo de tela Los gestos del hombre con barba Eran deliberados Y precisos Su significado se perdía en la antigüedad No así sus palabras Andrew no entendió el dialecto ruso En que él le habló Y tal vez Fuera mejor Porque lo que le había dicho aquel hombre era esto Me has llenado de odio Ahora te odiarán cuantos te rodean Tremendo Esta es otra historia de terror Densa y bien urdida Del gran autor William Price El libro se titula La marioneta del odio Cómpralo y descubra Cuántos horrores le esperan Al infortunado Andrew Harris Para Andrew Harris El día empezó El rostro de su hermano estaba desfigurado Por la ira Es un trabajo miserable Y si alguna vez en tu vida lo hubieras hecho Te habrías enterado Una radial Podía sentir su odio Estás despedido Es que no está claro No vuelvas de hacer eso Ahora te odiarán cuantos te rodean La cabeza le giraba en un estado En el que se mezclaban el miedo La ira La desesperación Y algo más La curiosidad ¿Qué serie de hechos le habían conducido A aquel choque fatídico? Hasta el hombre con barba Que había proferido aquellas terribles palabras Una maldición Como ahora sabía Contra él ¿Fue solamente una probabilidad? ¿Simple mala suerte? ¿O fue el destino? Andrew no tenía una respuesta Y de pronto Reparó en la moto Andrew no creía en el destino Los acontecimientos del día Le habían pasado factura Desgarrándole el alma Tal vez fue aquello Lo que le hizo salir Hasta el centro de la calzada Y quedarse allí Solo Dispuesto Esperando No Esto es una locura ¡No! No pienso dejarme atropellar En mitad de la calle Por un maníaco Montado en una moto Solo porque lo diga Ese absurdo libro No me oyes No me oís Retomo mi vida en mis manos No pienso moverme de este lugar ¡No! 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 ¡No Oh, 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 oh. Linda ¿Cómo te ha ido el día? Hola No ha ido Muy bien Justo Después de hablar esta mañana contigo Tropecé con alguien muy raro en la calle Y él Me maldijo Es muy raro Mira lo que he encontrado hoy en la librería El protagonista se llama como tú Y el de la cubierta se parece a ti, ¿a qué es genial? No No creo que lo sea Linda Ese libro trata de mí ¿Qué? Hoy me han echado del trabajo Me atacaron y casi me matan Todo lo que me ha pasado está ahí dentro Escrito en esas páginas Andy No, es verdad Déjame el libro ¿Por qué? Necesito saber qué va a pasarme No puedes creer de verdad que... Escúchame ¿No lo entiendes? No lograré escapar Si está escrito ahí va a sucederme Por favor ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo ese libro! ¡No! Estás delirando No alimentaré tus fantasías ¡Dámelo! 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 Eres un hijo de puta Debo saberlo No vio el revólver Hasta que fue demasiado tarde Linda ¿Qué haces? Algo que debería haber hecho hace mucho Hacerte desaparecer de mi vida Por favor Por favor No lo hagas Por favor Es la maldición No te das cuenta Las maldiciones no existen Pues dime por qué ¿Por qué haces esto? Cuando salí esta mañana para ir a trabajar Nos queríamos ¿Me querías? ¿Qué ha pasado para llegar a esto? Tal vez que al fin me he dado cuenta De que eres un pobre hombre Echas la culpa de tus estupideces A un libro Repugnante ¿Sabes qué veo cuando te miro? Solo un pobre hombre patético Y lo único que siento por ti Es odio No 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 Natural del noroeste El señor Price vive en las proximidades del Montevaker en Everett, estado de Washington. Todo es por su culpa. Usted lo escribió. Su libro. Sus palabras. Se apoderó de mi vida. Escribirá a la continuación. Y empezará así. Al despertarme me di cuenta de que todo era una pesadilla. Terrible sueño. Lo siento, pero no le entiendo. ¿Quién es usted? Soy su héroe, Andrew Harris. Y usted va a escribir lo que le diga, o si no voy a esparcir sobre su mesa sus sesos. Como en una historia de terror. ¿Y qué hizo usted? Dígame, ¿qué hizo? Le dije que sí la escribiría. ¿Se lo tragó? Vaya. ¿Y cuándo saldrá el libro? Se despertó. Se giró. Para ver a su mujer que dormía a su lado. Estaba viva. Y ha sido un mal sueño. Es un poco soso. ¡Escriba! Por favor. No. No haga las cosas aún más difíciles. Lo mejor que puede hacer es entregarse. No. Ya hice eso hace un rato. Mi destino está en sus manos. Por favor. Por favor. Todo fue un sueño. Es solo un sueño. Ha sido un sueño. Se pegó un tiro. Sí, igual que en mi libro. Son fans. Fanáticos. Reconocen una parte de sí mismos en un personaje de una novela. Y piensan que trata de ellos. Como el señor Harris creía que era mi personaje y que estaba maldito. No tenía otra salida. Mire, ¿ve eso? ¡Socorro! ¡Socorro! La ruta de las averías. Próximamente en sus batallas. Esa película para anormales. Sin duda ninguna inspirará a alguien. Algún maníaco homicida. Emprenderá una serie de asesinatos. Y echará la culpa al guionista. A mí me gustó. ¿Qué? Usted escribe lo mismo. Yo escribo terror psicológico. Existe una diferencia. Bueno, tenga. Quédese con el cambio. Oh, perdone. La ruta de las averías. Han proseguido las conversaciones. En el ámbito local, una serie de asesinatos en la carretera ha movido a la policía a advertir a los conductores de que no deben salir de sus vehículos. En caso de problemas mecánicos, deben permanecer dentro de ellos con el seguro de las puertas echado y esperar ayuda. ¡Suscríbete al canal! Carretera vecinal y interior del coche. Noche. Si Prys hubiera hecho caso de la radio, no habría conocido al maníaco que, armado de un hacha, estaba detrás de él. Pensamos que controlamos nuestro destino. Pero hay alguien que maneja los hilos. Pero hay alguien que maneja los hilos.